No me importa si has cambiado No me importa si eres otra No me importa si has cambiado Vuelve de los cuerdos que soy Es que es relato Resistir tu acercado Es relato a sus manos Cada vez que sintí su humor Me ha acabado Siempre vas a seguir Me vado Necesito tu cuerpo Caliente Me ha acabado Para darme esa fuerza Que es aquel solo tuya santo Que tú quieras de mí Vuelve Vuelve Aunque vengas que Dios sabe dónde Aquí está tu casa Aunque haya encontrado mi madre Para mí es igual No importa lo que digas No me importa si has cambiado No me importa si estás limpiando No me importa si has pasado No me importa si has pasado Porque estoy Desesperado Descidido Ascidido Ascidado Necesito Necesito tu cuerpo Caliente A mi lado Para darme esa fuerza Que solo tuya santo No me importa si has llegado No me importa si has quedado No me importa si vas a vivir Desesperado, necesito tu cuerpo caliente arriba, abajo en esa fuerza que solo subes tanto, en la izquierda de mí, desesperado, desesperado.